¡Ah, vinta! ¡Ah, pero vinta ya! Mira ahí si cae a full, mira. Ahí se ve que está negro, viste? ¿Viste? Vamos a ver cuánto el llago está nevando, ¿no llago? No. Aquí no vamos a ver el barilacho, ¿no? No. ¡Miró! Ah, ya paró. No, pero tienen que ir a full, mira. ¿Sí? ¿Viste? De vuelta, ahí está de vuelta. Ustedes son viejas de 9 más, ¿no? Dentro de 12 años, ahí va a la poste. Sí. No, está ahí él está durando. No, pero está acá en ese lado, porque... No, era yo. Ahí sí cae a full, ¿no? Un boludo, pero está ahí, ¿no? ¡Carabes! No, no, no. No hace un porando, vos. Píquese, loco. ¿Y qué opinás que está nevando? No, que es famoso. Pero si hay algo para las chicas. No, no. No. No, no, no. ¿Qué? No. No.